¿Qué me importa? ¿Qué me importa si me has dejado, amor mío? ¿Qué me importa? No me importa ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? No me importa ¿Dónde estás? ¿Con quién te has ido? Algún día me regresarás a mi mujer Algún día me regresarás a mi mujer ¿Qué regresarás a mi mujer? Cuando vienes ella no tendrás lugar de amor Mi corazón que ya tendrás otro querer Ya tendrás otro amor Ya no importa Si me quieras o no Ingrata Ahora escucha, escucha Es la voz de Antonio Chavarría Bergúnez Para ti Con el conjunto dulce corazón de Cilindres Siguazán, Cáceres Vamos, Dario Cáceres Autorio A seguir triunfando No me importa No me importa No me importa No me importa ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? No me importa 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 tu presencia, te detengo más con quien quieras No me importa tu cariño, que puede serte con quien quieras No me importa tu presencia, te detengo más con quien quieras No me importa tu cariño, puede serte con quien quieras Goza, 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 goza Dulce corazón de cilindra es otra cosa Goza, goza, baila, baila Amancia Chavarría y Pedro Minaya con sus increíbles Ahora, Julia Bergaray, la hijos, Ligmec y Cheperson Jara Bergaray Otra vez, otra vez Gánale, gánale, gánale así Buena, Roque Vergarejo y esposa Sonia Salmón Laura Siempre por allá, Uyos Y que siga, que siga la jarana Vamos con esos violines Fernando Jara Palacios Así Raúl Buiza Chavarría Con Gerardo Antonio Buiza Chavarría Samantolina, Edgar Reyes Memes En todo bancas Conjunto dulce corazón de cilindra Arriba, Siguas Arriba, Siguas Eso, eso, eso Esta vueltecita Antonio Y otra vueltecita Antonio Arriba, Siguas Y otra vueltecita Antonio A ver 2 Subtitulado por Jnkoil No, gracias No, gracias